Hoy veremos cómo poder pagar en línea. Paso número 1. Ingresar a la página de Sesum Alumnos. alumnos.sesum.edu.mx Paso número 2. Ingresa tu correo institucional y contraseña. Paso número 3. Selecciona Pagos en línea. Paso número 4. Selecciona Inscripciones y colegiaturas. En esta parte, es importante prestar atención a si tienes adeudos. Los cuales podrás ver haciendo clic en el enlace azul. En caso de no tener adeudos o de no necesitar un convenio, pasamos al siguiente paso, que es seleccionar el mes a pagar. Seleccionas Forma de Pago, donde podremos ver tres opciones, las cuales son Depósito bancario, Transferencia electrónica y Tarjeta de Crédito o Débito. Si quieres hacer todo desde casa, te recomendamos seleccionar la opción de Crédito o Débito. Damos en Generar Ficha. Una vez que seleccionamos la opción de Tarjeta de Débito o Crédito, te direccionará a una interfase para que indiques los datos de tu tarjeta y así realices el pago. Puedes enviar captura de pantalla para confirmar tu pago o también resolver cualquier duda a los siguientes correos. En caso de que prefieras hacer el pago en el banco, también están las siguientes opciones, Pago de Depósito bancario y Transferencia electrónica. En este ejemplo, podremos hacer un Depósito bancario. Aparecemos en una ventana donde deberemos imprimir la ficha de Depósito bancario. Nos aparecerá un documento con las tres referencias con las cuales podremos hacer el pago correspondiente. Ten en cuenta que cada referencia tiene su tiempo límite de pago. Tendrás un 10% de descuento sobre colegiatura preferencial, cubriendo el pago antes del 5 de enero. 10% sobre colegiatura normal, cubriendo el pago antes del 11 de enero. Y un 10% de colegiatura moratoria, cubriendo el pago después del 11 de enero. Por lo cual te invitamos a que aproveches estos descuentos. También podrás encontrar la clave interbancaria en caso de que quieras hacer una transferencia. Y podrás ver también la referencia para la transferencia. ¡Gracias!